Música Señoras y señores, con todos ustedes, el único presentador que nunca ha hecho a las pelotas. Fuera, Manu Sánchez. ¿Claro? Señoras y señores, ha hablado un ministro y nos lo ha dejado muy claro. España necesitaba esta información desde hace muchos años. Nos lo estábamos liendo, pero no se había confirmado. Estaba confirmado, pero no nos lo habían dicho. El ministro Bert ha dicho en declaraciones oportunas a toda España y a todo el mundo lo siguiente. Disfruten de este titular. Bert no ve correlación entre ser listo y llegar a ministro. Ver, Luisita, no te preocupes, ¿vale? Que con la política de educación que estás haciendo, si no hay relación entre ser listo y ministro, de aquí a 20 años estás asegurando que va de ministro en España debajo de las piedras. Bueno, no, por eso no te preocupes, por eso no te preocupes. De verdad, dicen que no tiene nada que ver, que puede ser, puede ser, que no tiene. Por modo de demonio algunas veces puede dar la casualidad que tú seas listo y ministro. ¿Qué quieres? No se puede estar pendiente de todo. De todas maneras, no estamos tan seguros. Ahí tienen, por ejemplo, a Cebes en Iberdrola por un lado, a Salgado en Endesa por otro, a Zaplana en Telefónica. Así podríamos seguir, ¿eh? Yo no sé si hace falta ser listo para llegar a ministro, pero listillo por lo menos, ¿vale? Yo te lo digo, esto se sabía. Ya era que lo dijera y que lo dijera y que nos lo contara y que ya España asumiera ya la palabra ministro y que se empiecen a hacer, por ejemplo, programas, que ya se iguale lo de ministro a no es muy listo y que ya, pues, se coja, por ejemplo, y se haga un programa bueno de televisión como ministro, ministras y viceversa, que vayan ministro de, que vayan ministro de tronistas, otros ministros, adquieren una cita ahora con la de... ¿Están molestos? ¿Están molestos? Pues esto lo ha dicho Bert, pero están también sus compañeros que les ha podido molestar y es normal, ¿no? Imagínate, sale Bert y dice, ser listo y ministro no tiene nada que ver. ¿Qué? Pues, se lo han dicho cuando lo han visto allí por Moncloa, por los ministerios y eso, pues, se lo han comentado y sus mismos compañeros le han dicho, ve, tú eres tonto, ¿qué? Y ha dicho él, sí, de educación, tú no te habías enterado, cojones, ¿eh? De educación, ¿no te habías enterado de eso? De todas maneras, ¿cómo está cambiando la cosa? ¿Cómo la opinión de los ministros ya empieza a ser la misma que la del pueblo llano? ¿Eh? ¿Cómo lo estamos teniendo ya clarísimo en los colegios? Ya se van a empezar a escuchar conversaciones, ya esos profesores no queriéndoselo decir a los padres. Hombre, al niño le estamos viendo que no va con el ritmo del resto de la clase. Ya las madres asustadas, pero como pa' ministro, hombre, no. Pa' ministro, no, de momento lo hemos puesto, lo hemos puesto aparte a que él haga recorte, pero con tijera de puntita rehonda, no nos fiamos, no, no, no nos fiamos de ellos. Es mucha madre asustada, pero mi niño no será ministro, ¿no? Y los profesores no, el niño es listo, pero muy flojo, muy flojo, ¿vale? De verdad, de verdad, bueno, puede ser bonito, ¿no? Puede ser bonito ver como ya los ministros y el pueblo empezamos a estar de acuerdo con todo. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Qué ha pasado en España? Para que lleguemos ya mismo a afirmarlo, a reafirmarnos en cosas como esta, como hacer ministro no hace falta hacer listo. Esto, si lo lleva a coger Robert Graham, aquí no pasa. ¿Quién es Robert Graham? Se preguntará mucha gente. Robert Graham es un señor que se había puesto el reto de mejorar la especie, que esto suena así como muy fuerte. ¿Y cómo? ¿Cómo pretendía conseguir la mejora de la especie? Muy fácil. Robert Graham tenía un banco de semen, vamos a ver a Robert Graham, por favor, en el que congelaba el semen de los premios nobeles y de grandes científicos. ¿Y tú cómo es la caza de Robert Graham? Porque estamos viendo por la foto que tiene montado el semen en el talón. Robert Graham, yo no me imagino que cosa más desagradable la mujer. Venga, Robert. Venga, Robert, recoge que vamos a cenar, ¿vale o no? Venga, recoge ya los premios nobeles estos. Señores, luchemos, tiremos, si hay que llamar a Robert Graham, pero que no nos pase esto, que ya nos hace hasta gracia que nuestros ministros digan que no tienen que ser listos, que aquí en España el más ministro te hace recorte, digo, relojes, ¿vale o no? Entonces, vamos a verlo, se le llama a Robert Graham, que tiene allí semen congelado de todos los premios nobeles, ¿eh? Que ahora tú te paras a pensar, alguna mujer que vaya al banco de semen, de Robert Graham, banco de semen, ya el nombre es como, ¿vale o no? Que yo, si por mí fuera, yo ponía todos los bancos, todo, de semen. A ver si más de uno metía la manita ahí, ¿vale o no? Venga, venga, a ver qué político chupa de rebote, ¿vale o no? Venga, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú quieres ser madre soltera o no soltera, quieres elegir en definitiva alguno de esos premios nobeles que allí te esperan, en sus probetitas congeladas, ¿cómo eliges tú el premio Nobel? ¿Qué te dan? ¿Un catálogo de fotos? No. ¿Cómo? Cara de premio Nobel no ha sido nunca, no, no, no hay... Cara de premio Nobel no, creo que no van por ahí los tiros de Robert Graham. Yo creo que te dan una lista con un montón de fórmulas y tú ya dices, oh, mira, 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 qué pedazo de ecuación, qué variable más larga, esto es lo que quiero yo para mis niños, ¿eh? Es normal. Vamos a ver de nuevo la casa de Robert Graham. Digo la casa porque no parece un laboratorio, tiene un montón, montón de botes. Yo no sé si tiene, por ejemplo, los del bote azul son los de economía, el blanco ese grande supongo que son los de los nobles de la paz, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero yo entiendo que ahí ya se nota que lleva mucho tiempo haciendo esta práctica de premio Nobel que sale, premio Nobel al que se le saca semen, ¿vale? Esto una vez a lo largo de los años, ya sabes tú y todo el mundo aquí somos conscientes, quizás esto es incluso un aliciente para el estudio, oye, voy a estudiar mucho, llego al premio Nobel y mira, por lo menos la pajita me la llevo, claro no, ¿eh? Ya que a lo mejor un trabajo aquí no encuentra, pues por lo menos el ratito está echado, el ratito está echado, ¿eh? ¿Qué quieres? Beca no, pajita hay, claro no, también nos ponemos con las becas, nos ponemos mutantes y nos acostumbramos, ¿eh? De verdad, de verdad, yo entiendo, ¿eh? Entiendo que a lo largo de los años ya uno se acostumbra, ya a ti te dicen, y el premio Nobel es para Manu Sánchez, tú subes por tu premio Nobel y tú ya lo estás con la alegría de que lo vas a coger y diciendo, ahora viene Robert, ¿vale o no? Porque tú ya lo conoces, Robert Graham allí es conocido, Robert Graham están dando los premios Nobel y está Robert Graham en la puerta con el guante, y Robert pensando, ay, la fórmula de aquí es muy buena, pero que cojan al rubito, ¿vale o no? Ya está Robert Graham en la puerta, pero... Trasladémonos a la primera vez que Robert Graham se acerca a un premio Nobel para plantearle esto. ¡Verdad! Hola, no la buena por el premio Nobel, que eres fan mío, que soy un ídolo tuyo, y el premio Nobel, que crees una foto conmigo, un autógrafo... ¡Hombre, la foto está bien! El autógrafo me haría mucha ilusión, pero a ver cómo explico yo esto... ¿Qué quieres? ¿Te quiere venir un día de público cuando yo hago esos premios Nobel míos? te quiero ir para el año que viene, hombre, a ver cómo a ver cómo puedo yo explicar esto, mira, lo de inteligencia lo de ser muy listo, lo de ser muy bueno para no ver de la paz, lo de la química lo de la física, todo eso está muy bien la medicina, la literatura incluso está muy bien, pero yo soy Robert Graham, yo soy de los que opinan que no todo está en la inteligencia, también hay que ver a las personas también hay que ver a las personas y yo lo que quiero es que no tengáis mala leche, eso es lo que a mí me importa y ya, poquito a poco se va entrando con con Robert Graham, veamos con Robert Graham, por ejemplo volvamos a ver su casa laboratorio llamémosle y vamos a ver las fotos de detrás, inquietante inquietante esos niños yo entiendo que esos niños no son los premios nobles esos niños son músicos para premios nobles, hombre ¿qué son? ¿qué son esos niños? ¿por qué están ahí? Robert Graham tiene familia o Robert Graham tiene póster de esa gente que hay que son los que ya vienen en los marcos que a mí me da siempre miedo a la chavala rubita que está con el campito verde atrás que hay mucha gente que compra el marco y le va a poner una foto de nosotros no, es que la chavala es preciosa es que yo en mi casa yo me voy a poner una foto mía y no estropeo el marco se la ha llevado un montón de buenas con arañarle un poquito las medidas del marco que viene en la esquinita eso tira yo creo que hay un universo paralelo de gente que son la gente de los marcos de fotos que son las que cuando tuve los postres de niños chicos vestidos de peluches hay un universo paralelo que son las familias y familias que son los que viven dentro de los marcos de fotos y ahí lo tiene ahí lo tiene Robert Graham volvamos a ver volvamos a ver la casa de Robert Graham porque tiene que ser muy desagradable no quiero ni imaginarme que son familias yo no quiero pensar que son el sobrino y el nieto y él con todos los botes estos por allí por medio Robert Graham que no que los niños se los echan toda la boca Robert que no que no me imagino yo si tú esa hija de Robert Graham con ese nieto dando vueltas por allí casa del abuelo caca todo ¿eh? casa del abuelo caca no, le gusta le gusta casa del abuelo caca ¿eh? casa del abuelo caca todo de verdad me imagino a Robert Graham no sé si estos bancos de semen son habituales o no lo son no sé si Robert Graham no es el único que tiene congelado semen digamos de mentes privilegiadas de genios de grandes científicos cuando se no sé si habrá una feria internacional del semen congelado no sé siquiera si el semen congelado es peor que es del día no lo sé muchas cosas que muchos interrogantes a través de del semen congelado si tú eres un premio nobel para que entre a donar semen ¿qué te dan? tías en pelota por favor que ordinaríes yo entiendo que tú entras a una sala o me tienen puestos redes te dan la revista que es muy interesante los triángulos semejantes y te pones y te la pones hablando él en inglés y en español a ver que es guapo tío vámonos y tú entras a un eduario y va tú ya para lote para dentro de verdad quiero quiero que quede claro no sé si esto es un si es una buena idea si no es una mala si es una mala idea no sé si incluso este concepto de mejorar la especie a través de esta selección me parece bien o no lo que sí me resulta es muy raro ¿no? y ahí los dos cambiando ese botecito como cuando tú cambiabas panini de chico los dos con los botes tengi tengi farti farti tengi 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 y hostia que guapo el de literatura del 2004 paro no y encontrando premio Nobel y los coloca de verdad yo creo que aquí entiendo que Robert Graham en Andalucía por lo menos aquí no va a montarse de momento se puede encontrar un andaluz que esté siendo un científico brillante en algún sitio desde aquí a las autoridades pegarle un empujón a lo de la investigación aquí en Andalucía por lo menos los chavales ya que no tienen grandes suerdos ya que se tienen que conformar con lo de aportar a la humanidad y a la ciencia un avance con encontrar cura definitiva para enfermedades con pegarle empujón al conocimiento universal por lo menos que venga Graham y le digas esto te la ha ganado tú cojones bueno no claro que sí que bonito todos los premios Nobel yo me lo imagino allí en el patio de Robert Graham como en Corraleta y Robert Graham allí venga este por papá y este por mamá qué cosa más claro que sí de verdad y te digo lamento señor ministro que en la vida Robert Graham se vaya a cruzar con usted espero que haya visto este programa para que le suene la cara de Robert Graham sospecho que nunca tendrá el placer de probar las manos de ese ay nuestro Robert quien lo pillara al ladrón y a ti ministro a ti Howard de educación decirte que tú a mí no me engañas no me sueltes estas declaraciones para ti y para mí tú señor ministro no tienes de ministro ni un pelito ni un pelito gente lo he dicho muchas veces a veces más que nunca merece la pena tener un programa como este ¿por qué? porque tengo el lujo y la suerte de que hoy se sienta en este nuestro sofá una maestra un genio alguien a quien admirar y a quien querer hoy y aquí es muy difícil pasar a la historia sin apellido y ella lo ha hecho Mari Carmen hoy en la semana más larga Mari Carmen gracias por estar aquí con nosotros he hablado he hablado de maestras que está escuchando y no puedo reír oye esto ha sido un lujazo que nos ha dicho Mari Carmen que de vez en cuando se ha cruzado con el programa desde Madrid y te ríes con nosotros ¿cómo? por favor bueno ahora mismo con todo lo que nos está contando de Robert Graham por favor que risa bueno es espectacular yo tengo que entonar el mea culpa porque yo estoy en esta profesión hace muchos años y de repente me llaman la noche más larga no sé qué Esther Divina Mari Carmen no sé qué no pues el libro ah pues mira si puedes venir encantada tal mándanos cosas vale y me mandan un e-mail todo muy correcto Mari Carmen fotos no sé qué vídeos digo vídeos la llamo digo oye pero esto es radio no dice ¿cómo? tú me has visto a mi cara de radio no me llevé una sorpresa no hombre esta es televisión bueno yo me enteré de un amigo digo mira voy a decir pero vas a la noche más larga digo sí es que nunca he visto el programa pues mira en el plus en el 300 no sé qué y lo pongo esa noche bueno yo me lo pasé yo aunque me reí por favor no me esperaba para nada una agilidad asombrosa una naturalidad y una risa que se lo pasa a él mejor que vosotros y que yo porque se desmorona de risa y bueno el ambiente que ya lo estoy viviendo hoy aquí desde dentro es tan refrescante tan nuevo tan actual y me siento tan contenta lo digo de corazón creerme porque en esta altura ¿para qué voy a mentir? pues ya total pues digo la verdad ¿no? que es difícil ¿eh? esto lo he dicho en broma no sé por qué no reís muy naturales no quiero decir que finalmente uno tiene que decir las cosas como las siente ¿no? y sentir lo que dice y decir lo que siente pues yo estoy muy feliz de haber descubierto y repito me da vergüenza porque la audiencia es enorme tu audiencia es espectacular y yo me llevé una sorpresa muy grata cuando vi que había talento por fin Manu bravo yo te quiero te quiero yo digo una cosa y es guapo además es guapo yo no Maricarmen yo no sé si hay un un Robert Graham de esto pero yo creo que entre tú y yo puede salir algo gracioso Maricarmen has dicho gracias por todas estas palabras que estoy seguro que no me las merezco pero te agradezco sobre todo viniendo de ti porque de verdad que me parece que eres una maestra que sigues en activo gracias que aquí estamos presentando libros yo tengo aquí puesto mi libro Maricarmen y doña Rogelia la crisis en orejillas del sordete han hablado de hace mucho que empecé no vamos a hablar de edades a mi me da igual yo lo digo encantado porque como es mentira es verdad lo dijo Einstein lo dijo Einstein el tiempo es relativo yo te cuento una cosa de verdad que aquí se puede hablar con toda sinceridad hay muchas veces que cuando tengo que decir mi edad por cualquier cosa de médico lo que sea tengo que contar así fíjate digo no puede ser me paso ya me voy voy a contar con los dedos ya los dedos se me escapan digo eso no es posible bueno pues ocurre y eso es muy mental no sabemos la fuerza de la mente Javier Sierra sabe muchísimo hoy te vamos a cruzar un ratito con Javier Sierra porque lo tenemos aquí y además sois amigos creo que os admiráis mucho 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 bueno que la mente es importante si tú crees lo que quieres y lo crees firmemente lo consigues yo tengo muchos años y no pienso dejar de decir que es mentira porque no es verdad los años y el tiempo lo puede dominar el hombre con la mente y lo digo en serio y Javier quizás nos diga algo de eso no lo sé Maricarmen está toda España apretando mucho 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 y va a Urdangarín por Catar ya estamos aquí queriendo meter la cárcel y el puta coño ya me entré por medio Maricarmen no decimos edad pero empezaste con 17 años empezaste siendo incluso menor de edad es verdad y con una familia bien situada que se oponía un poco a que la niña fuera artista sí pero una situación de situada relativamente situaciela porque papá se había marchado y no te crees que estábamos todos muy monos muy de provincias de ricos nada tiesos como la mojama o sea que muy monos muy cultos muy monos pero papá se fue y problemas económicos serios pero bueno yo quería ser artista como concha pero yo sin dormir pero pregúntame tú perdona no yo te iba a preguntar no te iba a preguntar le iba a contar a los espectadores cuántos años haciendo humor dedicamos a la comedia Maricarmen pues mira fíjate acabo de decírtelo te juro que no lo sé no lo sé yo me desperté ya cuando ya lo que tengo una mano el pato en otra y dije mamá aquí estamos y 16 años más de 40 ininterrumpidamente nunca he tenido un año sabático ¿es cierta la leyenda que Maricarmen nunca repite guión? ¿es una leyenda? no sé confirmamelo igual que tú jamás lo haces no nunca eso no podemos permitir nunca un humorista jamás hay que ser actuales estar al loro cada día hacemos crónicas diarias muy difícil de situaciones muy dispares y de alguna manera estamos haciendo periodismo pero además añadiendole talento respeto y gracia es muy difícil tú no necesitas muñeco bueno aquí yo tengo la carita mía la carita mía me hace falta porque hay otros más traslados imagínate me gustaría me gustaría mucho hacerte la voz de muñeco ¿cómo sería la voz de mi muñeco? hay por qué hable con ese que me haría mucha ilusión yo te lo hago te lo hago ahora mismo ¿de muñeco? ¿me vas a meter la manita por atrás y todo cuando yo te aprieto y mueve la boca cuando tú me aprieto aquí ¿qué tal estás? espera tú no puedes decir no puedes hacer nada tú no me mueves cuando yo te hable a ver dame la manita hola Carlitos hola Ari Carmen ¿qué tal estás? aquí estoy trabajando con este con Manu ¿y qué tal? ¿te gusta? ¡Joy Manu! ¿te gusta? ¡No sé! ¡Hombre! ¿le gusta a todo el mundo? ¡No sé yo! Carlitos ¿a ti qué te gustaría ser? ¡Manco de semis! ¡Hombre! ¡No digáis de eso! ¡No ha hecho de puta madre! ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo ha hecho de bien? lo que es lo que es trabajar en equipo dice lo ha hecho de puta madre dice pero no he dicho esa palabrota ¡Qué bien abierto y cerrado la boca! ¡Manu! ¡Eh no no de verdad no! ¡Bien tú! ¡Bien tú Maricarmen! El movimiento dime amor Maricarmen aquí somos varios guionistas en el programa somos un equipo grande tengo la alegría de que hoy los has conocido todos y creo que te han quedado todos muy bien mucho pero Maricarmen ha sido su única guionista durante todos esos años ¡Joder! que de cosas sabes de mí sí es más mira después te da datos como que sé que coleccionas gafas de sol Persol de antes de 1985 ¿cómo sabes eso? pregúntalo que quieras eso no lo ha dicho nadie ¿cómo te estás quedando conmigo? pues me he quedado ahora mismo con la vida de las gafas somos armas en el Maricarmen me está quedando claro aquí hoy esto nos ha llamado la atención como excentricidad que yo creo que es curiosa no es ostentosa sino gafas de sol de una marca concreta total y de justo antes de un año 1985 que marca un antes y un después la humanidad porque nacemos Nadal y yo y tú ¿no? es verdad me encantan esas gafas y esa marca las adoro debo tener completamente chiflada pero es que son tan bonitas ¿no os habéis fijado? tenéis que fijaros en ese diseño hechas a mano todas con unas monturas de esas de concha preciosas pone publicidad la quina que no me marrona es fantástico porque Maricarmen que nos ha pasado no nos ha pasado un poquito nos ha nos ha pasado ahora entenderá el público lo que está pasando aquí pero bueno es que en las casas te queráis enterar de todo coño vení que estoy muy comodones Maricarmen perdón ha pasado perdón ha pasado como desapercibido un poquito que eres tú has sido y sigues siendo tú única guionista yo intenté nunca nunca has dejado que nadie te eche una mano ahí te cuento rápido en algunas ocasiones sobre todo por exceso de trabajo por ejemplo cuando fui a Venezuela mi primera vez y mi segunda era como tú un show diario distinto y el diario por la mañana el show de Renni no te cuento quién es Renni porque tú eres muy joven y de algún fenómeno si por la mañana no 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 pero pero irrepetible ascendencia italiana iba para el presidente de la república que será su popularidad pero tuvo un accidente en estas circunstancias si no está bueno pues la primera vez que fui a diario el show se llamaba Renni Torina y el sábado hacíamos el espectacular de noche que era Renni Torina presenta entonces que eran siete guiones una volvía loca y pedí ayuda a Col a mi querido amigo José Luis Col y Paisano y me hizo algún guioncito espectaculares y buenísimos pero claro yo cuando la segunda vez cuando fui a Venezuela y empecé a hacer el guion José Luis Col que adoro desde aquí y seguro que nos está viendo y el otro día me dijo eso no es tuyo ¿no? ¿qué tío? digo no y dije pues es muy bonito y muy divertido pero escríbelo mañana hoy dejamos que descanses y mañana tienes tu guion o sea que algo pasa que no y mira que me ha hecho cosas divertidas y estaban muy bien tengo que hacerlo y luego en todo caso yo no sé ahora porque claro como no he podido contar con nadie pues yo tengo que hacérmelo yo pero hay pocos guionistas de la talla de tu equipo o sea yo me parece fantástico que España haya despertado a ese nuevo a esa nueva forma de hacer humor que es como en Estados Unidos se plantan siete tíos uno pone el pie en la mesa y dice oye ¿por qué no hacemos? eso es una tontería cállate y lo dejan así con toda normalidad y uno dice ah pues entonces cuando salgas tú que te se cae el zapato y dice mira ahí puede ver lo que ha dicho este antes ahora lo vamos a meter que es decir hay desenfado no hay rivalidad se lo pasan bombas se ríen mucho y el resultado es el tuyo tú también escribes tus guiones ¿verdad? sí, claro y los diriges sí, sí bueno incluso pongo los pies horto la mesa muchas veces bueno pues sí yo me echo todo y también mi libro que me encanta eh, eh quiero hablar que sale mañana quiero hablar del libro ah no, mañana no ya ha salido quiero hablar del libro porque hombre aquí se ve que estamos en un canal autonómico y que igual no hemos tenido la fuerza de uno nacional porque son dos autoras las del libro Mari Carmen y Doña Rogelia y hemos conseguido hombre, que no que está muy bien tener hoy aquí a Mari Carmen pero nos ha fallado Doña Rogelia ¿qué ha pasado Mari Carmen? pues iba a venir y tenía muchísima ilusión pero ella no se fía de del transporte más que el que conoce ella ella si no viene conmigo y eso era un celo pregunto porque dentro de los que nos han chivado cosas para esta entrevista nos han dicho que a veces conoce gente que reconoce a Doña Rogelia pero que sí, Mari Carmen me suena pero no caigo ahora bueno no exactamente esto pero sí mucho o sea yo no existo para nada o sea para nada en una entrevista en un momento dado con mi programa de la primera cadena y vida mía entrevisté a Corcuera ministro del interior en un momento delicado ¿no? a nivel conflicto etcétera delicado maravillosa persona por cierto quizás algunos lo recordéis José Luis Cuerco era muy vasco muy abierto un hombre muy normal muy majo y empezó Doña Rogelia a hacerle preguntas a mí me borró totalmente bueno a mí y todos y entonces le dice Doña Rogelia al ministro dice con su voz que yo lo hago si no la tengo en la mano me sale mal pero bueno podríamos encontrar a Doña Rogelia en algún momento Mari Carmen vamos a ver pero déjame contarte esto porque es que si es marido y le dice ministro dice usted dice está contento ahora porque usted antes era electricista ¿no? dice el ministro si Doña Rogelia con ella y ahora tiene usted más enchufe con ese hombre sí claro y le dice de repente el ministro dice y usted gana ahora más que antes y le dice ese ministro se acerca como si no lo viera nadie totalmente pensando que era privada y tiene una respuesta y tiene una respuesta y le dice yo nunca he ganado de lo que ahora y dice Doña Rogelia nosotras tampoco ahí fue cuando el ministro dijo así pero estoy hablando con un muñeco estoy hablando con un muñeco fue cuando me vio a mí la gente que le dio un gran aplauso porque salió el niño que todos llevamos dentro eso es lo bueno de Doña Rogelia de Nicole de Daisy de Rodolfo yo consigo que entréis en el carro mío y atravesemos el espejo de Alicia juntos y hasta un ministro es capaz de ser un niño difícil bueno además de un ministro ahora seguiremos contando porque altas personalidades de este país han tenido conversaciones interesantes con Doña Rogelia yo voy a presentarla y que sea lo que Dios quiera señores vamos a por Doña Rogelia en la semana más larga Doña Rogelia va a venir Doña Rogelia ¿Se oye usted bien? porque como está tan sorda a lo mejor me puedo oír un poquito mejor Doña Rogelia ¿Me oye usted bien? No señora pero me ha contestado joder no pero ¿me oye usted? no Doña Rogelia que si me oye que no pero si me está contestando hija mía de... Doña Rogelia más alto si le podemos dar un poco de voz a Doña Rogelia que como ella no lleva micro tiene que escucharse por el de Maricarme en México es una promo no se lo oye en Maricarme y dice pues si no lleva el pato a mí con el micrófono te lo juro en México te lo revisan me han dicho que Luis del Olmo en protagonista todo Luis del Olmo en protagonista pusieron dos micros uno para ti y otro para... no, no, me quitaba el mío cuando empezaba me quitaba el micrófono y yo volvía a cogerlo y se lo ponían a Doña Rogelia es que es un leño oye ¿tú eres Manu? Doña Rogelia yo sí Manu pero tú eres Manu es que yo he visto el otro día la tele ¡ay qué bonito es! pero ¡ay qué gordete más majo! pero no se acuerda ¡ay qué bonito es! claro ¡ay cómo me reyo con este! oiga muy bien ¿eh? muchas gracias Doña Rogelia oye hemos hablado de... le puedo tutear ¿qué te pega con ese pelo tan levantado que llevas ahí una cresta? he estallado todo Ortega Brud he estallado he estallado todo Doña Rogelia ¿qué? nos han contado una anécdota suya con Corcuera pero creo que también ha hablado con el mismísimo Juan Carlos I ahora ya no me hablo mucho con él nos carteamos pero sí es verdad es verdad sí, sí creo que incluso le... le regañaron le regañó un poquito ¿no? ¿por qué? ¿por cómo fue aquello? ¿podemos conocerlo? ¿se acuerda Doña Rogelia? oye pues mira salíamos de un restaurante no perdón entrábamos en un restaurante sí y en ese momento era muy tarde yo venía de hacer el programa de Luz del Olmo Doña Rogelia Monamur me acuerdo yo ¿lo cuento yo? no, lo cuento yo pero es que me pasó a mí ya pero me gusta déjeme usted contarlo a mí bueno usted cuente lo duro de Angarín bueno espere que eso es lo que es pero lo que es bueno el caso es que lo encontré y venía con la maletita sí y yo dentro digo yo usted usted estaba afuera sí yo estaba en la maleta y usted estaba afuera y entonces pues salía el rey que ya no sabía de audiencia en alguna ocasión me saludaba hombre y se paró así sí, es verdad y entonces dijo ¿no lleva la...? pues llevaba la maletita dice ¿no lleva la...? se paró digo sí y dice oye enséñamela ¿te acuerdas? sí y entonces así pues directamente el de pie yo ahí con la maleta puse bien y empezó a hablar con doña Rogel y dice eres muy simpática y le dije yo ¡ojo! de usted al rey pidió que le hablara de usted normal que es mayor ¿no? sí que por ahí andamos ya ya bueno él anda peor que yo porque yo no me he operado todavía de la próstata de la cadera de la próstata también pero no lo ha dicho yo lo sé bueno porque a mí me lo cuenta todo el caso es que le besó la mano me acuerdo y fue muy divertida la deducía porque me parece que es simpática ¿no? la verdad y bueno pues eso sí es verdad sí es verdad ay hijo mío doña Rogelía yo pensaba que Orejilla del Sordete se había escapado de la crisis pero parece que no ahí andamos ojo ¿eh? ahí andamos que muchas de las cosas que digo mano en el libro se pueden hacer las mismas las mismas recetas que doy una receta que da ¿se acuerda de esa que di yo? sí que la heredó Rajoy de Zapatero ¿cuál? patatas a lo pobre claro esa venía de Zapatero ya con tropezones de solves ¿se acuerda usted de esa sopa? pues esa está muy buena eh aparecen las dos pero tengo que decir que no sé si un poquito de eh de afán de protagonismo porque dentro de este libro están todos los demás muñecos de Mari Carmen ¿no? ¿es porque se han colado? coña ¿será mío? bueno doña Rogelia ¿quién le manda a meterse? pues es que han aparecido porque tienen derecho ni derecho ni nada aquí soy yo la primera oiga eso me parece mucha soberbia Mari Carmen yo voy a preguntarte una cosa a ti porque no sé si este tema lo va a querer hablar doña Rogelia conmigo no le pregunte la edad que él no le va a decir nada oiga yo todavía puedo decir los años que tengo doña Rogelia doña Rogelia estado civil viuda gracias a Dios eh viuda gracias a Dios pero no sé si es consciente doña Rogelia de que está en Canal Sur hombre como no voy a estar yo consecuente que estoy con el Canal Sur y he trabajado aquí yo muy contentada hay muchísimos años yo tengo muchísimo cariño este canal que me ha dado lo mejor y va a dar mucho mejor de lo que me trata en otro sitio lo que es lo más importante si no es más automónica y aquí me ha dado lo que yo quería y yo todavía yo digo por qué me explico por qué porque aquí en Canal Sur tenemos tendencia a intentar remediar el estado de viudedad ah bien entonces yo pero usted siempre déjese el año entonces yo no sé si ella está abierta al amor o no pero es que nunca no pero déjese nunca ha querido usted más que lo que no quiere que deje usted ya no hay otros tiempos ¿tenéis algo para mí que me valga? yo quiero que me acompañen al centro de la pastilla porque creo que tengo algo para ti doña Rogelio Maricarmen de usted ojo me está comparado con el rey que más quisiera el rey perdón bueno como aquí en Andalucía esto no lo quitamos rápido pueden ustedes acompañarme al set central por favor pero que me han traído pues a sorpresa vengan conmigo acompáñenme bueno van a descubrir cosas como cuánto mide nuestro técnico de sonido permítanme que hola vale que yo le dé un poquito para arriba esto maricarmen doña Rogelia yo voy a despertarlo no sé si se conocen caballero buenas noches hola no me oigo mira era hora que me sacara de la maleta efectivamente ha salido de la maleta pero te voy a decir o te portas bien o vas para la maleta otra vez para adentro para la maleta para adentro pues y me quiere meter una maleta buscando un trailer de tres peces va a llamarme pero este 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 es el macario pero como se te ha puesto el rabo de fieso maricarmen pero madre mía es muy grande pa mi bonico mío como estás hermoso por casi casi todo ando igual como andas de pensión tienes pensión esta es una de las cosas que vamos a tener con un boom dentro de muy poco pero todavía tú no cobras pensión me la han recortado cojones y a mí yo yo doña Rogelia Macario ha insistido bastante en estar hoy aquí con nosotros porque dice estar tremendamente enamorado pero no mientras que yo no esté hablando no mueva la mano por tu madre yo creo que estoy empezando en esto del ventriloquismo estoy empezando en esto te notas un montón por cierto que he cambiado te veo José Luis hombre yo no soy José Luis que tú no eres José Luis no yo me llamo Manu Macario Manu Manu y donde estamos esto es Andalucía la semana más larga me ha dicho Macario doña Rogelia que él no quiere rollo que él quiere matrimonio tú quieres me quieres tener la mano hijo mío es que eso es lo que más me gustaría estoy enamoradísimo de ti ¿para qué quieres la mano? ¿para qué va a ser? para casarnos va a ser para ir a un banco de semen los dos ¿no? ¿y me vas a regalar un anilloico esto? por supuesto además tú sabes lo barata que nos iba a salir la boda lo que nosotros íbamos a ahorrarnos nada más que el muñeco de la tarta pero mira perdóname bonico mío pero yo no puedo casarme contigo porque he hecho mucho de menos también de esfuerzo que más descanse y tú eres atractivo no digo que no eres buena persona no digo que no pero hijo mío ese rabillo de ahí es falso el de arriba por eso te digo que te lo he puesto a huevo doña ay que contento estoy oye que yo no he venido a mes que esto es una cerrona me voy a la misma a dormir espere que viene que viene Javier Sierra bueno nos quedamos con Javier Sierra dejamos doña Rogelia una cosita solo Macario creo que es es virgen si usted es virgen que que ahí lo dejamos esto habrá historia de amor un piquito por lo menos maricarme yo si eh oh mami un maligno que tuvo querida a ir le либо le 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 Maricarmen, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, ahora todo es muy diferente, pero Maricarmen fue arrestada por la policía franquista también por trabajar. También, ¿sabes eso? ¿Puedo echarme un momento aquí hasta que acabéis de hablar de esta, que yo ya me lo conozco? No descanse usted demasiado, que está Javier Sierra al venir. Ay, entonces no, ay Dios mío, ese hombre, pues sí, porque tenía menos de... Ah, bueno, porque hice un chiste, todavía el rey, perdón, era príncipe, y me acuerdo yo, y entonces salió Daisy, que es terrible, una sala muy prestigiosa de Madrid, y me decían eso, Maricarmen, vengo al cine, hay que ver la cría, ¿y qué tal, te lo has pasado bien? Y decía ella, sí, de ahí sí la trenza, os acordáis, ¿no? Y entonces, ¿y qué tal? Dice, nada, en el descanso salía un chaval con una cesta y con chuches. Digo, siempre lo hacen en los descansos, salen con chuches. Y decía, y decía este chaval en el descanso, patatas fritas, borbones y caramelos. Digo, ah, dice, ¿y la gente qué decía? Caramelos, caramelos. ¿Y aquello fue motivo para que...? Lo repito. No, 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 sí, yo creo que había manera. Borbones y caramelos, y la gente decía caramelos, caramelos. Entonces, cerraron la sala, vino el policía, que venía de Paisano. De hecho, es un ratito, luego la despierto. Que no me gusta que esté ahí sin decir nada, doña Rogelia. Si es que me ha liado este, no vale que lo parió. Bueno, qué dice así, te la ha puesta. Luego sigue, vale. Y entonces me dijo el policía, Maricarmen, vengo todas las noches porque es muy distinto. Y todos los días haces distinto, yo te adoro, lo paso muy bien, me río tanto. Y siempre quiero que coincida mi horario para verte. Pero ya ha habido una denuncia. Eso lo dices todos los días y no ha pasado nada. Pero si yo tengo una denuncia, tengo que cumplir mi obligación, así que tengo que retirarte el carné. El carné de artista. Que teníamos carné de artista. Y cerrar la sala. ¡Guau! Entonces yo me quedé, por si os imagináis, ¿no? Con descolgada. Y llamé al entonces mi gran amigo, gran periodista y gran escritor, don Emilio Romero, del que casi nadie se acuerda. Y es una pena. El gran defecto del hombre es la fragilidad de su memoria. Fue un gran hombre director de Pueblo. Un gran periódico, que quizá tú no es conocido, no seguro. Y me acababa de conceder el premio Pueblo a, a mí ya muchos artistas, yo acababa de llegar de América. Y, bueno, me lo ha pedido el ministro de Información. A mí ya mucha gente, en el Palace, de Galá. Y entonces ella me dijo, Emilio, me ha pasado una cosa. Y por teléfono, a las tres de la mañana, cuando lo quitaba en el carné. Y me dijo don Emilio Romero, bueno o mala, digo mala, y se vende enseguida. Entonces fui, le conté lo que había dicho, a las cuatro de la mañana, se empezó a reír. Después, despertó el ministro de Economía, que se llamaba Sánchez Bella, tú tampoco te acordabas. Y el pato lo llamaba Sánchez Guapa. Le llamó y le contó, le despertó y le contó, le oí hablar, lo que había dicho. Por bueno, sí, cada menos, cada menos, cada menos, empezó a reírse. Corgó el teléfono, dijo, el ministro, mañana tienes tu carné y ve en la sala. No digas eso más, por favor. Es verdad. Bueno, gracias a Dios. Pero también está en la cárcel. Cojones, con fágregas. No, no, espero. Bueno, cárcel, cárcel, no. Era una cosa más como convento, ¿no? No, no, pero estuve unas horitas. ¿También sabes eso? Pregunta lo que quieras. ¿Por ti no te lo has llevado eso? Si yo es que te llevo siguiendo desde chica. Pero desde antes de ayer, porque tú ¿cuánto tiempo has sido? Si eres un crío. ¿Cómo es esto de la cárcel, Mari Carmen en la cárcel? Pues sí, 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 sí. Es que bueno, tantas cosas. Aquello fue porque estabas trabajando siendo menor. Estuve con mi papá de José Luis Moreno, que fue mi maestro, con el que hice guiñón. Tres años en los veranos, cuando no estudiaba, tenía 15 años. Y hacíamos guiñón por todos los pueblos de España. Nos connotaban los ayuntamientos. Si cobraba 60 pesetas diarias, pues no estaría en mala hora ese dinerico que uno vendría. O sea, cállese, ¿qué le pasa, hija? ¿Qué le estoy tosiendo? Coño, va más cúpido en un ojo. Ay, por favor. Total, que el final de la película es que sí. Pero estuve unas horas, ¿eh? Y entonces ponía, aquí los toman, no, aquí los toman, no sé quién. Y yo puse, no sé con qué, pues me han quitado las tijeras y las horquillas. Digo, con la horquilla me voy a sacar un ojo, pero no me puedo suicidar. Pero yo no sé cómo grave. Aquí también estuvo Mari Carmen. Le decimos a todos los políticos de España, miren en los calabozos, que igual hay en uno que pone Mari Carmen estuvo aquí. En Mieres, en Mieres, sí, sí. Y bueno, enseguida muy amable, sí, muy todo el mundo respetuoso. Me llevaban a un colegio de niñas, bueno, era un correcional. Unas niñas, pues allí, muy monas y muy calladitas. Y me dieron una habitación, una celda. ¿Están ustedes viendo en el Gilean? Joder, qué coñazo sois. ¿Qué dices? No, nada, nada. Que cuente usted el rollo. ¿Sabes qué? Bueno, pues que estuve un tiempo allí, que luego ya me fui y ya está. Bueno, ya está, venga. ¿Dónde está Javier Sierra? Eso es lo que yo digo, que Javier Sierra es la semana más larga, ya está. Javier Sierra es la semana más larga, ya está. Está usted esta noche, ¿eh? Ya está tan lejos que no la puedo manejar con la mano, que me la ponga la mameta a la mano. Y el que no, venga aquí. Ay, qué alegría, perdón, ¿eh? Qué emoción. Sí, 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 no, no, ya veo que prefieren a Javier, ¿no? Sí, pero bueno, yo soy yo de... Yo, no, oiga, no como si yo tuviera 20 años... No, no como si yo pretendiera que... No, no como si me gustaría que... No. Es que doña Rogelio es una intelectual. Hombre, está clarísimo. Y le interesan las cosas que yo cuento, claro que sí. Mira, hermoso, ¿dónde está el libro? El mío. Ah, pues... Aquí, por aquí, mira, por aquí tenemos uno de la crisis... No, no, pero el de... ...y el sordete. Sí, pero es que tengo uno de Javier que se llama el maestro del Prado. Sí, pero doña Rogelio, me ha enchilado que es que usted también, eh... ...alrededor del misterio recibe mensajes del más allá. Sí, se lo quería contar a Javier. ¿Dónde está tu libro, doña Rogelio? Por aquí, por aquí está, Maricarmen. Aquí está este maestro del Prado de Javier Sierra. Que lo estoy leyendo. Pero si usted no sabía leer, he aprendido para leer el libro de Javier. Escribir sí, podía, sí. O sea que este es el primer libro. Leer lo sabía. El mío, el primero. Este y el boletín oficial del Estado. Pero si usted ha escrito un libro. Sí, cierto, pero lo he distado. Ojo. ¿Está doña Rogelio, entiendo, evitando hablar por algún tipo de miedo o algo de ese mensaje que recibe del más allá? Pues mira, Javier. Cuente, 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 por favor. A ver si... Gracias, hijo. Es que me tiene muy preocupado. Porque tú que sabes de misterios y de cosas insolubles, yo tengo experimentos completamente subnormales, paranormales. Panormales, los que no están en el gobierno. No, digo, digo, que esos son anormales. No, pero yo sé lo que digo y no me corrija. ¿Pero qué le pasa? ¿Penómenos subnormales? Sí. Déjela, déjela. A mí se me aparece el defonso con túnica blanca, boina y alitas. Y que le oye, sí. Pero será el Papa Francisco. No, hombre, si se está vivo. De momento le pasará como a uno que usted decía en un libro que yo lo leí de otro Papa que parece que... Sí, 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 pero no lo cuente, no lo cuente, no lo cuente. ¿Y qué le pasa cuando tiene las apariciones? Pues mira, yo me asusto, claro, y me quedo así. Y se le aparece el defonso. Y que oye, Rogelia, pero vente conmigo, pero... Y yo le digo, vete con tu padre. Y yo no sé si soy cierto, porque las apariciones existen, Javier. Hombre, usted está escuchando, es que ha sido una psicofonía, ¿eh? Una psicofonía. ¿Usted no se acuerda del Palacio de Linares, hace ya muchos años, cuando salió aquella psicofonía de Raimunda? Ya, eso que era... Pues esa era de mi pueblo, la Raimunda. Claro. De todos modos, a mí me gusta llamarle psicofonías, porque todos están como un poquito roncos, ¿verdad? Y además... No hay ninguno que hable y diga, estoy aquí. No, todos son bajitos, flojitos, psicofonías. Sí, sí, es verdad. Psicofonías. Sí, sí, todos están un poquito de... Oye, las caras de Vélez, Manolo. Manu, las caras de Vélez. No, Manolo me gusta más de mi pueblo, Manolo me gusta más. Víjese, señora Rogelia. Tanto Manu y tanta Europa. Es que tienes la cara de llamarte Manolo. De Manolo, que caño tanto Manu. Tienes el cabezón de bolo, eres Manolo, qué cojones. Maricarmen, doña... Espera, una cosa muy rápida, las caras de Vélez, qué mentira. Hombre, eso te lo digo yo en primicia hermana. ¿Por qué? Porque son mis fotos, que estaban allí y no se pudieron quitar de la pared. Un parecido tiene. Sí, es cierto aire de las caras de Vélez con doña Rogelia. Bueno, hacemos intercambio de libros, porque aquí tenemos... Yo me quedo con Javier, pero déjame, Maricarmen, primero que te dé las gracias por estar aquí. Por favor. A las dos. Y este libro de Javier hay que leerlo. Es un libro que les ve las cosas de manera muy sencilla y absolutamente dignas de credibilidad, porque están todas contrastadas. Está aquí, es apasionante. Bueno, alguno que está ahora mismo haciendo zapping, dice la tele está huerto loca, recomendando dos libros en cinco minutos. Dos, dos. Maricarmen, la crisis en orejilla del sordete, una última pregunta. Por favor. Nos queda Maricarmen para el rato, ¿verdad? Hombre, no sé cómo me veis, me veis muy mayor. No, no, eso espero que no. Me veis bien. Te quedan esas chaquetitas estupendamente, Maricarmen. Y las piernas que os parecen. Hombre, por favor, hay un momento gris, hay un momento gris que es innegable. Estoy aquí, y hasta que vosotros queráis, porque el tiempo aquel no existe. No existe. Es relativo, tú lo has dicho antes. Y yo creo. Yo creo que, dice un proverbio chino, y ya termino, en la vida es peligroso desear algo, porque casi siempre se consigue. Y entonces, claro, hay que pensar lo que uno quiere. Es peligroso por eso, porque como desees algo y no lo pienses muy bien y te salga, jodido, vamos, claro. Pero sin embargo yo he decidido ser eterna. Aquí y allí lo estoy consiguiendo. Javier, gracias por tu libro. Por favor, gracias a ti. Es maravilloso, Manuel. Gracias a ti por acompañarme. Maricarmen. Espera, espera, espera. No, no. No, 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 no. Me quedo con Javier, pero Maricarmen, si deseamos muy fuerte que vuelves, prométeme que vuelves, ¿no? Pero cobrando. Digo, perdón. Vale. Podemos discutirlo. Maricarmen y su muñeco, él la tiene. Maricarmen y su muñeco, él la tiene. Don Javier, estamos aquí ya cruzando, ya estamos prácticamente metidos en el sábado y quizás vamos a tranquilizar un poquito a la población, porque está todo el mundo un poquito asustado con esto de una guerra ahora con Corea del Norte, Corea del Sur, los chinos, Estados Unidos, Rusia, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que todavía ni siquiera somos muy conscientes de lo que está pasando, porque aquí estamos muy preocupados con la crisis, mirándonos un poco el ombligo en Europa, y lo que está sucediendo en estos mismos momentos en Corea es un asunto que parece que nos queda muy lejos, pero está volviendo un poco en la esfera internacional el temor a la guerra fría, el temor a una conflagración nuclear, y es que están ocurriendo de verdad cosas muy serias. La última son estas pruebas nucleares que se están realizando en estos momentos en Corea. El pasado mes de febrero, el 12 de febrero, se hizo una detonación nuclear de 6 kilotones que llegó incluso a provocar un pequeño movimiento sísmico en la península de Corea, y que era la tercera de las pruebas nucleares que hacía este país, en fin, poniéndose en una situación casi premélica, ¿no?, contra los Estados Unidos. Yo he dicho que vamos a tranquilizar un poquito a la población y ahora tú me hablas de movimientos sísmicos, de pruebas nucleares... Es que eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. Eso ha pasado. Pero, ¿por qué vamos a tranquilizar un poquito al menos? Pues porque sabemos que la primera víctima en cualquier guerra es la verdad, y estamos ya descubriendo en estas últimas semanas que se han manipulado muchos documentos gráficos, en fin, que es algo que forma parte de las prácticas casi del gobierno coreano. Y te he traído unas pruebas visuales que, en fin, creo que son muy explícitas. Pues vamos a empezar, ¿no? Pues empezamos, si te parece, por algo que ocurrió en diciembre de 2011, que es el entierro multitudinario de Kim Jong-il, el antiguo gran jefe, gran líder del régimen coreano. Sí, un pelazo, efectivamente. Este personaje fue enterrado y su funeral retransmitido, en fin, por todas las cadenas del mundo. Hubo corresponsales bastante atípicos, fue de varios países que cubrieron la información. Corresponsales, por cierto, a los que una vez que entraban en el país, lo primero que les hacían era requisarles el teléfono móvil y las conexiones vía satélite hasta no ser supervisadas por el régimen. Y fíjate, esta imagen que vemos está tomada por la agencia oficial KNS de Corea. Y quiero que te fijes en ese círculo. Hay un grupo de periodistas allí, con sus cámaras, los trípodes, etcétera, que se salen, digamos, del orden de las filas que vemos alrededor. Una imagen tomada dos segundos más tarde por una agencia japonesa, que es la que vamos a ver ahora, muestra que esos periodistas que enturbiaban el orden han desaparecido. O sea, ¿se quiere dar un mensaje de orden absoluto, de control total? Sí, y probablemente un funcionario que se ha excedido en sus funciones y ha querido que la imagen que transmita ese funeral sea de absoluto orden, los ha borrado con Photoshop. Hay una prueba posterior, vamos a ver la imagen, la comparativa, donde se ve perfectamente bien. Fíjate en el coche, en la limusina con la corona fúnebre, que unos segundos más tarde ha bajado apenas un metro. La diferencia, por lo tanto, entre ambas imágenes es de, en fin, dos segundos. Bueno, esto puede parecer estético, si me apuras, Javier, pero empezamos ya a entrar en faena, empezamos a ver fotos, empezamos a ver documentos y nos damos cuenta de que Corea del Norte será fiera, pero no tanto como se pintan. Bueno, es que aquí vamos a entrar en un terreno un poco inquietante. Vamos a ver unas imágenes en vídeo del funeral de Kim Jong-il, aquel diciembre de 2011, donde se hizo, se aprovechó la circunstancia para hacer un alarde de las fuerzas armadas coreanas. Y entre ellas aparecen, entre esas fuerzas armadas que están ahí desfilando, un personaje, fíjate, allá abajo, rodeado en un círculo, un personaje enorme, un gigante. Muchos pensaron que al tipo que hacía el Photoshop se le fue la mano, ¿no?, y se olvidó de reducir al personaje. Pero parece que hay una gran controversia internacional que podría ser este hombre que vemos aquí, que es Ri Myung-hun, más conocido como Michael Ri, porque él es un admirador de Michael Jordan, jugador de baloncesto, es un jugador de baloncesto norcoreano, mide 2,35 metros de altura, fue en el año 98 considerado el hombre más alto del mundo, después ha habido otros que lo han superado, en fin, allí las hormonas deben ir muy sueltas, pero... Esos son 7,8 veces un norcoreano normal, ¿no? Sí, pero la duda es... Sí, más o menos, la duda es si hubo manipulación en esa imagen o si era el pobre jugador de baloncesto, porque del jugador de baloncesto, desde que se tomaron esas imágenes, no se ha vuelto a saber nada. Pero mira tú que ha educado que está el último, ¿no? No está puteando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ahora mira... ¿Vas a llevar primero o lo quito en del medio? Caray, yo estoy al final, ¿eh? Pero mira, te voy a enseñar más imágenes, porque a raíz de la prueba nuclear del pasado mes de febrero en Corea, el régimen ha querido sacar pecho y demostrar al mundo que ellos tienen una gran capacidad bélica. Esta imagen se publicaba hace escasamente semana y media. Y en ella vemos un grupo de naves anfibias que desembarcan en una de las playas de la península de Corea del Norte. Pero lo que no sabíamos hasta hace poco es que esta imagen donde se ven, en fin, tantos vehículos anfibios, en realidad está retocada por Photoshop. Si nos acercamos a las imágenes, vamos a ver la siguiente, vemos que hay vehículos que están duplicados, o sea... O sea, la misma nave anfibia, multiplicada muchas veces, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen y lo verás mucho más claro. En la siguiente imagen veremos, ¿ves? Es el mismo vehículo, con la misma estela, el mismo efecto, y en la siguiente imagen veremos que incluso los overcraft de primera línea de desembarco son también el mismo. Es decir, con los mismos tripulantes en la cubierta, en fin, todo retocado sabiamente por los agentes de desinformación del régimen coreano. Bueno, ya han visto esto, ¿no? Igual no hay tantas naves, igual no hay tanto... Igual el despliegue de fuerza no es tan grande. De hecho, os insisto, hay dos o tres que ya no solamente, no es que de mío, sino que hacen hasta un poquito, a mí me han dado un poquito hasta... Te me ha escapado una sonricilla, ¿eh? Sí, el problema, Manu, es cuando estas imágenes alcanzan las primeras páginas de los periódicos del mundo creando miedo. Te voy a mostrar tres imágenes, mira, mira, mira ahí, mira ahí. Esas imágenes de unos misiles lanzados por el gobierno, por la Guardia Republicana iraní que ocuparon las portadas de los periódicos. Cuando ves la imagen de cerca, vamos a verla, la siguiente, veremos que hay un misil que está duplicado. O sea, se han gastado dinero, si tú como solo... Claro, se han gastado dinero en un misil y después los fiestas llevas de... Exactamente. Y ves, esa es la foto original. Se han tirado misiles y todavía no estamos en guerra, así es para acojonar, ¿no? Ahí está la foto original donde han desaparecido. Bueno, hay más documentos como este, insisto, alguno que os va a hacer arrancar hasta alguna que otra sonrisa. Pero dame tres minutos. Falta Pere Orozco, seguimos con Javier, Valerita Zó y alguna sorpresa que otra le tengo guardada. Tres minutitos, dámelo, por favor. Tres minutitos, dámelo. Tres minutitos, dámelo, por favor. Gente, aquí seguimos en la semana más larga. Nos habíamos quedado pendientes de esa manipulación, de esa desinformación de la prensa, bueno, del servicio oficial, entiendo, norcoreano. Sí, pero no pensemos que los norcoreanos son los buenos, o sea, los malos y nosotros los buenos. Es decir, que nosotros también hemos hecho estas cosas. Esto se hace, ¿no? Estas cosas se hacen. Lo que pasa es que las manipulaciones a nivel informativo, en cuestiones bélicas, nosotros las perfeccionamos mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Acá mismo, en Europa, nos dedicamos, por ejemplo, poco antes del desembarco de Normandía, a construir enormes cantidades de aviones de cartón que poníamos alineados en grandes campiñas para que los nazis se confundieran y las bombardeasen. Y esos aviones de cartón hoy se han convertido en maquetas de plástico hinchables que se venden internacionalmente. Mira, te he traído algunas para que las veas, maquetas de tanques o de lanzaderas de misiles, Scud, por ejemplo, como las que tenía Salam Hussein en Irak, y que él lo que hacía era muy divertido. Las hinchaba en medio del desierto, como esas que vemos ahí, les colocaba unos infiernillos en la parte inferior, como los braseros de las mesas camilla, para que cuando los satélites pasaran por encima de ellos... Mira, calor. ...detectaran calor. ...pensaran que era un maquinario que estaba en ese momento funcionando, que había un motor, y bombardeasen las maquetas. ¿Una colchoneta con una estufa? Una colchoneta con una estufa. Y con eso se ha conseguido engañar a ejércitos enteros. Bueno, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial llegaron a construir hasta 500 ciudades... 500. ¿Hinchables? Hinchables. ¿Qué estás diciendo? Por favor, por favor. Es parte de la guerra. Lo que pasa es que son esos episodios ocultos de la historia que raras veces llegan a la opinión pública porque forman parte de las estrategias de, en fin, de manipulación y de combate, porque al fin y al cabo, esto que nos parece tan risible es un arma. Esto entiendo que a esta distancia es muy ridículo. Claro. Pero de lejos, satélites... Aviones, sí, desde avión. De según qué manera, esto da el pego perfectamente. Eso es un MIG, pero es un MIG hinchable. Claro, un MIG tiene un coste enorme, de repente eso puede costar 300 euros. Lo único que tiene un peligro estas cosas, cuidado con los filitos que cortan, seguro. Hombre, la cuestión es, evidentemente los hinchan con bombas, no sabemos cómo los hinchaban en la Segunda Guerra Mundial porque muchas veces se quedaban sin esas bombas de auxilio y hincharlos a pulmón debía tener su cosa. Sí, no, me imagino yo, arzordado, poniendo la lengüita. No, oye, cómo se la vio. Bueno, ¿sabes qué? El otro día estuvo aquí, no sé si lo sabes, Javier, porque no coincidió contigo, pero os presento hoy, vienes a hablar de manipulación norcoreana y tenemos aquí al mismísimo Kim Jong-un, por favor. Don Manu Sánchez, yo no tengo con qué agradecerle que me haya presentado en una misma noche a Kim Jong-un y a Doña Rogelia. Bueno, y lo que te queda, y lo que te queda. Kim Jong-un, se está acusando, gobierno norcoreano, de manipulación en las imágenes. Tanques hinchables, aviones que son de cartón, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hombre, por favor, ustedes lo que queréis es deshincharme el país poquito a poco. No, hombre, no, esto es una nueva política que estoy llevando yo a cabo de recorte en el país y de hecho allí es que todo es igual. Si es que allí todo lo estamos haciendo allí y de hecho traigo unas imágenes para que la veáis para que veáis que allí todo... Si me ponéis, por ejemplo, mi residencia habitual, ahí es donde yo estoy viviendo diariamente, que te ahorro un dinero porque esto era más que fíjate, el césped que tengo puesto abajo, eso no hay que cortarlo. Entiendo que por la parte de atrás tiene piscina de bolas, que es lo que te gusta decir. Hombre, por supuesto. Esta es la... Digo más, si ponemos la siguiente para que vea cómo es mi casita de los fines de semana, fíjate tú. Este es el campito donde tenemos nosotros, ustedes aquí tienen campito, nosotros allí también, allí es donde echamos nosotros los días con los amigos, con las familias. A ver cuándo te viene un día, a ver. A ver cuándo te viene un día, tú sabes cómo te lo va a pasar ahí de grande. Pero ahí solo hay una habitación, yo no voy. Ahí solo hay una habitación, pero qué bien te lo va a pasar. ¿Qué bien te lo va a pasar? Es más, para que vea cómo nos lo pasamos ahí, tengo imágenes de la fiesta de cumpleaños que le hicimos el otro día al niño, que le llevamos un payaso, y mira cómo era el payaso que le llevamos al niño. Mira. ¿Eh? ¿Y funcionó? Un saborío. No, no, no. Los niños no se divertían con él. ¿Hasta dónde llega esta política de aparentar? ¿Hasta dónde llega esta obsesión por parecer más de lo que uno es? Hombre, pues ya te puedes imaginar, nosotros con esto estamos consiguiendo, da muchísimo miedo. Bueno, los niños salían acojonados cuando vieron al payaso. Una cosa mala, nosotros a los que sí le tenemos miedo a la guerra, ya no es a que tiren bombas, es a que nos tiren alfileres desde arriba. ¿Sabes? En el momento en que empiecen a bombardear con imperdible y cosas de esas, entonces cuando se va a tomar viento. Pero esto es una maravilla, si es que hasta mi novia, me he hecho una novia, me he hecho una novia, mira cómo es. Esto no, esto sí que no da guerra. No da guerra ninguna, ella no se queja, lo que tú quieras, la lleva a cenar, come poco. No, no gasta, es una maravilla. Bien, bueno, Kim Jong-un, Javier, ¿nos tenemos que seguir fiando de estas amenazas de Corea del Norte o pensamos que igual están haciendo un poquito de trampa? ¿Cuánto hay aquí? Bueno, la verdad es que Corea fue el primer país que dejó el tratado de desnuclearización y la comunidad internacional está severamente preocupada, no solo por Corea. Imagínate que hace 40 años el problema era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora países que tienen armamento nuclear y que se les puede escapar de control, no solamente está Corea, está también la India, Pakistán, Israel, en fin, hay muchas comunidades que tienen ya este armamento nuclear y la verdad es que estamos en peligro, realmente estamos en peligro. ¿Usted siente que la opinión internacional está en contra de la tuya, Kim? Sí, yo siento que está todo el mundo en contra de mí, no entiendo por qué, con el dinero que nos estamos gastando nosotros, nada más que luchadores de eso, que es una cosa horrible. Bueno, pues yo aquí lo dejamos, la semana que viene nos vemos otra vez, Javier. ¿Alguna sorpresa o volvemos a tus jueves? Volvemos a mis jueves. Bueno, pues el jueves que viene nos vemos con Javier Sierra y Kim, cada vez que nos haga falta algo de Corea del Norte te viene, ¿no? Nada, ya sabéis que yo estoy a disposición de ustedes siempre, igual que estoy a disposición de mis maestros, mi padre, mi abuelo, mi guarito Valderrama y tu niño. Pues señores, ahí lo tienen. Me voy yo ahora con mi maestro, con mi Pérez Orozco, Quiñón y Javier Sierra, no comparen, no comparen. José María, me gusta, me gusta que hoy hemos puesto aquí esto para que todos los espectadores se sientan ahí representados, representados. Dije que sí. Te dije que te iba a traer El Hombre Invisible y lo acabo del hombre. Y aquí lo tiene, muchas gracias. No sabemos si habla andalú o no. José María, hoy vamos a hablar de la Andalucía de la E. Sí. ¿Qué es eso de la Andalucía de la E? Pues, mira, es una historia la más curiosa, porque le ocurrió a uno de los maestros de la poesía y de la lingüística, que era Don Damaso Alonso. A Don Damaso Alonso lo invitaron a Puente Genil a que viniera a pasar unos días con la gente. Y entonces empezó a darse cuenta de que se producía un fenómeno curiosísimo. La mayor parte de las veces que tenían que pronunciar A, cuando le pronunciaban una E. Por ejemplo, cuando decían, mi marido ayer fue al hospital. Pero con una E clarísima. Otras veces veían que decía, ha traído una maceta. Pero luego cuando era el plural, ha traído unas macetas. Unes macetas. Es decir, una cosa que ocurre ahí es que se produce, no se sabe por qué, porque el andaluz lo tenemos muy poco estudiado, todavía. Lo que sí está hecho por ahora, se están haciendo bien, son los inventarios de las cosas que ocurren, para ver si luego, viendo ese mosaico, esas tecelas de mosaico, podemos construir la imagen verdadera del andaluz, que todavía lo que tenemos, por decirlo así, era que está tan de moda, es una imagen virtual. Bueno, José María, hemos hablado de Damás Alonso, de ese artículo de lingüística, que se llama precisamente la Andalucía de la E. ¿Y dónde se enmarca esa Andalucía de la E? Porque es prácticamente un triángulo, ¿no? Sí. El triángulo tiene los vértices en Valenciana, Puente Genil, y Estepa. De tal manera que, bueno, no sé si conocéis, pero es muy famoso, cuando decían, los mantecaos de Estepes. Pero Estepes, ¿qué pueblo es? Parece un pueblo, yo que sé, de Levante o algo de eso. No, no. Eso es Estepa, pronunciado por muchísimos de los estepeños. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como se van introduciendo en dos lados, pues muchas veces igualan las maneras de hablar, se van convirtiendo en uniformes, pero la verdad, te digo, eso es, aquí es impensable, porque es mucho más rápida la creatividad que la homologación. O sea, estamos como con una conciencia que todavía nos queda para tenerla, pero de que hay un andaluz, y tú nos insistes muchas veces de que el andaluz es un conjunto de hablas, y aquí vemos como en un triángulo concreto se da un fenómeno lingüístico que es esta sustitución de la A por la E, de momento sin más explicación. Aquí en este programa solemos jugar con esa cometa que decimos a veces de dos hilos, porque de Andalucía para afuera intentamos transmitir el mensaje de que aquí hablamos un perfecto andaluz y que se puede hablar muy bien el andaluz y que es una cosa muy rica, pero de Andalucía para adentro también tenemos que decir que no siempre que hablemos lo que hablemos estamos hablando andaluz, o sea, hay gente que defiende como andaluz lo que son incorrecciones del lenguaje. Eso no, eso no tiene nada que ver. Quiero decir que que Pretolio pues es una cosa que no está admitida en absoluto, lo que pasa es que como se repita muchas veces pues entonces la palabra verdadera va a ser Pretolio en vez de Petróleo. Vamos, pero lo que quiero José María es que vayamos diferenciando cosas. Esto es todo un fenómeno lingüístico, este triángulo de la E. Aquí estamos viendo algunos de los pueblos en los que se da y que se reflejan bien ahí en ese artículo de Damas Alonso que de hecho le salta la alarma por una chica del servicio que sería de la zona y se dio cuenta de que aquello no era ese andaluz que había escuchado en otro sitio. Y que convive en muchas formas distintas. Yo, como es natural, la deformación profesional me hace escuchar a la gente como yo que sé, como escuchar a un arquitecto ponerle a los arbañiles o algo de... ¿cómo lo están haciendo? ¿Tú no te has dado cuenta que tú usas dos registros distintos del andaluz y montones de veces lo haces inconscientemente? Otras veces cuando quieres usar alguna cosa con más énfasis en plena unos u otros tú a la par ceseas y a la par ceseas. Pero hasta esto me dijiste que tiene un nombre. Sí. ¿Qué se llama? Eso es sencillamente polimorfismo. Se llama polimorfismo del lenguaje. Exactamente. Yo me he notado muchas veces polimórfico. Bueno, todavía no estás polimórfico. Me ducho con la luz del día y digo me noto un poquito polimórfico. José Mario, has dicho una cosa que alguna incorrección en la actualidad que las hay y que hay que evitarlas porque hay que hay que hablar insistimos en que hay que hablar bien y no confundir el andaluzco no hablar mal ni de abajo arriba ni de arriba abajo pero es cierto que muchas veces en el tiempo y por lo vivo del lenguaje se repite un error que acaba haciéndose oficial. Hay un ejemplo que me encanta que me ponga que es una palabra como cual. Sí, pues, por ejemplo, en griego la palabra que designaba lagarto ese tan grande con muchos dientes era crocodilos. 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 Lo que nosotros llamamos cocodrilo. cuando esa lengua cuando esa palabra pasa a otras lenguas por ejemplo vamos a recordar al inglés si pasa al inglés pues la palabra respeta la pronunciación inicial crocodile le dicen ellos cocodrilo crocodile y ahora resulta que nosotros pues sencillamente por un uso continuo una desviación que se le ocurre un día la palabra pronunciar la uno y la palabra cunde acuérdate de la figura del chiquito de la calzada en que esa persona sola influyó en la lengua de este país que todavía quedan un montón de huellas pero hubo una época en que tú sabes todo el mundo hablaba como chiquito ¡Oh, guau! ¡Qué bien te salve José María! Hombre ni ratito de estudio con él No, no se te nota se te nota es verdad José María por ejemplo lo que en un origen fue un error ¿no? Claro llamar cocodrilo a lo que era crocodilo al final queda más que asentado y damos por buena la palabra cocodrilo esto se repite muchas veces ¿no? esto es la manera de cómo se van diferenciando los idiomas a base de errores parece mentira pero la yo que sé las seis mil lenguas las seis mil lenguas que hay catalogadas en el mundo como tales lenguas como tales idiomas eso se ha producido a base de un error y otro error y otro error por ejemplo las lenguas de parece mentira pero un montón de lenguas de Asia y un montón de lenguas de Europa vienen de un tronco común y ese tronco común lo hemos reconstruido imaginariamente es decir viendo todas las formas de esos idiomas y comparándolas intentando darle como marcha atrás darle marcha atrás a la película llegamos a diez mil años y encontramos una forma que casi está reconstruida que es el idioma indoeuropeo o sea tuvo que haber un idioma que se hablara a la par en todas en toda Europa del sur sobre todo y en todo el sur de la India de Asia sobre todo y a base de errores ya van apareciendo cosas tan gordas como el latín y el griego por ejemplo exactamente fíjate tú que dos lenguas más tremendas y parecen más distintas o sea María algunas veces esos errores vienen dados por lo que se llama la etimología popular porque por ejemplo las sandalias como sirven para andar y hay esa parte ahí que se parece tanto ahí dentro en muchos sitios se escucha que la palabra no se pronuncia como sandalia yo lo he escuchado en muchos sitios que se dice andalias son pandas o andalias del tirón muchas veces esto que parece tan lógico y da pie a un error después dice bueno pues esto tiene visos de que se puede acabar quedando ¿no? totalmente y ese te insisto es el juego poético montones de veces y sobre todo yo creo que uno de los creadores más importantes de errores en la lengua que luego se han quedado instalados perfectamente es el humor lo que se hace aquí esta esta maravillosa maricarme ese dominio tuyo de la palabra que te pone de momento en un lado de la manera de hablar y de pronto te pone en otro que te tengo muy estudiado me da miedo me da miedo que ya me lo he pensado y he publicado un artículo sobre las hablas de dos hermanas parece que sois dos personas hablando porque una vez hablo por una hermana y otra vez por otra bueno yo no solamente yo me desdoblo usted sabe que aquí y ahora va a entender porque tiene un asiento vacío hace un rato usted en este programa se desdobla a veces y hoy también volvemos a tener el honor de tenerte por partida doble hoy en la semana más larga de nuevo José María Pérez Orón José María hablando de realidades de Roma de Roble realidad del doble no veis es el doble que yo de todo eso lo tenemos por otro sentido Pérez Orón es tu doble y el doble tuyo eso lo tenemos claro hemos escuchado a José María hablar de la Andalucía de la E entraremos lo de chiquito vamos a hacerle un día un monográfico ¿te parece José María? sí, me parece encantador ¿pero qué nos trae hoy Pérez Orón pues hoy vengo a hablar de algo netamente andaluz vengo a hablar de esos andaluces anónimos del que oímos hablar de ellos pero no sabemos que son andaluces ¿como por ejemplo? como por ejemplo me he cruzado en el pasillo con Kim Jong-un que todos ya traemos porque lo dijo que no era de Corea del Norte sino de Coria del Norte y hoy vengo a hablar nada más y nada menos que de un emperador japonés ¿un emperador japonés que era andaluz? que era andaluz pero como Trajano y Adriano en Roma como Trajano Adriano Zutano Mengano para ti para tu hermano y estamos hablando de Hirohito ¿Hirohito era andaluz? Hirohito era andaluz más concretamente de Écija ¿de Écija? de Écija a él no le gustaba que le llamaran emperador a él le gustaba que le dijeran el chaqueta el chaqueta Hirohito que además se sabía que era andaluz netamente porque utilizaba el jejeo el jejeo que no es más que cuando él decía Jijaitu Jijaitu que en japonés es jejear y que significa si sabe tú por ejemplo el andaluz en japonés el nipón muchas veces ¿verdad? ¿tiene cierta similitud esto José María? hombre aquí los nombres por ejemplo José Luis aquí se le da un puntito a todo ¿verdad? Hirohito en realidad se llamaba Juan García naturalmente su evolución Juan García Juan García de Irohito del tirón la evolución yo quiero igual igual que le insto a José María que hagamos un día monográfico de chiquito usted y yo hablaremos algún día largo y tendido deme un andaluz más porque está valeritazo ya esperándome deme un andaluz más que no conozcamos pues otro andaluz pues es Lenin por ejemplo Lenin 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 Hermomia Lenin Hermomia el que la gente se cree que está modificado tiene que decir lo que está es durmiendo una siesta netamente andaluza de hecho supongo que iría gente de barbata allí a ponerle un poquito como la técnica de la mojama o algo para que eso dure el idioma ruso no es más que una prolongación del andaluz naturalmente expresiones como te he ido un koski que son rusas son andaluzas bueno tesquilla lo que también es tremenda José María nos vemos la semana que viene que le vamos a hacer pero Orondo nos vemos otra vez cuando el catering merezca la pena que le vamos a hacer pues señores ahí tienen a los dos dualidad en esto del lenguaje yo me voy con Valerita os acompáñenme Valerita so costate un poquito con lo de Corea del Norte te ha venido estás muy guapa hoy con el foforito Valerita muchas gracias vamos a contestar del tirón te parece bien nos pueden dejar sus consultas lasemanamaslarga.canalsur.es nos dice Dani Sade hola a todo el equipo hola Dani Sade que pasa mi mujer se ha comprado unas pinzas de bondage sin pedirme mi opinión y muy bien que hace ahora quiere que las utilicemos en nuestras que las utilicemos en nuestras zonas erógenas os voy a ser sincero me da miedo que nos puedan provocar algún tipo de lesión o herida suponen algún riesgo en general y en particular utilizadas en los testículos o el pene se ve que esto le preocupa más la verdad es que me asusta que me puedan provocar algún problema o algún dolor permanente que son unas pinzas de bondage Valerita so las pinzas de bondage son pinzas como estamos viendo en el plasma me voy a levantar de bondage no me lo esperaba la verdad si estas son pinzas de bondage pero voy a explicar en que consiste porque parece un aparato de tortura si si con cadenita de tapón de lavabo de tapón de de lavabo eso es cadenita de tapón de bañera son pinzas que se suelen utilizar para las personas que quieren practicar el BDSM también llamado erróneamente sadomasoquismo en que consiste estas pinzas en general se suelen utilizar para los pezones ah mira que agradable aquí no mira aquí tienes las pinzas con esta cadena se ponen en los pezones y ya tu disfruta no pongas esta cara Manu hay gusto para todo no vamos a lo mejor no me extraño disfrutar porque no las llevo puestas mira aquí tenemos otras que son un poquito más parecen como pones una cara de asco no no es asco es un punto de dolor yo es que no soy de que me duele a nada no quiero que me duele a nada claro claro no no teníamos raro es que hay que saber que luego le voy a contestar a ¿cómo se llama? Dani Sade Dani 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 Sade entonces estas son un poquito más finitas y se pueden utilizar como vemos aquí en los pezones pero aquí Dani dice bueno y yo quiero saber si primero decir una cosa muy importante vamos a ponernos serios tú decías y bien que hace la señora en comprar las pinzas de bondad sin decir no eso no se hace imagínate que tú y yo somos pareja sí y entonces yo riego que me da igual que tú las compres yo me explico que tú las puedes comprar pero las sé para darle un biberón arcoche de batería no pero resulta que te digo Manu cariño me gustaría que probáramos estas pinzas perfecto porque se supone que yo te diría a ti cariño no hay ningún problema puedes hacer con tus pezones lo que quieras y yo te digo no es que quiero probarlas contigo y que gocemos juntos así que tú lo pruebes un poco con un poco de pellizquito aquí en los testículos o en el yo a lo mejor aceto pero te pido anestesia general tú lo entiendes y tú ya en esas 3 o 4 horas en el despertar aproveche de mí y hazte lo que quieras pero yo vamos a ver claro aquí está ¿verdad? es decir para ella me parece muy bien pero es que en el caso de Dani no no lo veo yo muy convencido ¿no? no yo tampoco entonces primero se tiene que preguntar ¿quieres Dani y de verdad ¿quieres practicar esto? si dice que no fuera fuera y lo dice a su mujer y no pasa nada si dice que sí tiene que saber unas cuantas cosas ¿como por ejemplo? como por ejemplo que estas pinzas valen ¿eh? estas pinzas valen lo de las ropas estas no porque se aprieta a lo mejor está a lo mejor el alfiler un poquito mojoso por dentro espera vamos a ver esto digamos que no es que eso están como homologadas ¿no? ah mira que yo lo decía de coño bueno porque yo una vez estuve en una fiesta BDSM ¿qué dices? no me lo esperaba a mí me gusta probar y entonces claro la gente cuando no tiene este tipo de utensilios a mano pues va directamente y estas son suaves pero yo las porque son de madera pero yo las he visto vamos a ver yo las he visto puesta ¿sabes? es de plástico ahora cuando yo saco un pezón ¿cómo va esto? yo es que yo no sé dónde ponértela en el dedito va a ir bien pero aquí no aquí no duele nada ¿estás visto siempre el de los récords que se pone un montón de pinzas estas en la cara? en la cara ¿cómo empiezan estas criaturas? pero ¿sabes que hacen esto muchas veces también se lo van poniendo incluso en las sesiones sadomasoquistas? te pregunto Valerí ¿has hablado de unos productos como homologados que están hechos para lo que están hechos que entiendo que tienen unas medidas de seguridad mira estas ah mira estas con unos pesitos para abajo y todo que agradable no hay otra que además de calambre para disfrutar para ya hartarte de disfrutar Manu es que yo he querido que haya una amplia gama para que la gente sepa de lo que estamos hablando estos son pesas que pueden pesar mucho que si para ti son chicas te puede poner dos cómodas colgada y la mesita de noche un cuñado tuyo que se te agarre para tú disfrutar Valerí las homologadas entendemos que vale están testadas porque fíjate tienen como una especie de protección pero este tipo de las caseras lo van a por casa la pizza de la ropa solamente la gente porque son novatos son novatos lo que no puede ser es que se utilice esto por favor cuando se utiliza esto es que ya estamos jugando porque hemos jugado muchísimos años muchas veces y conocemos perfectamente bien nuestro cuerpo yo imagínate que sean unas pinzas como estas porque claro ¿dónde te iba a hacer? no, perdóname porque es que le he echado un vistazo a la segunda consulta y a mí me que me resulta muy curiosa no sé si pasar la tercera directamente ah, como tú quieras yo te iba a decir no, no, yo le he echado un riojillo para ir viendo más o menos pero no, no me explica pinza termina pero me ha resultado curioso termina, termina por favor que yo no aconsejo que utilice el señor las pinzas en el pene en el pene no, los testículos sí, ¿no? los testículos tienen más piel es decir que sí, si eso es una verdad como un templo eso no podemos no, pero otra cosa es un testículo piel, bueno piel, un montón pero vamos a ver preguntaba si había un riesgo no son lesiones entre comillas muy superficiales nada, 15 días en alto y bueno puede haber algún cardenal pero acabar no, no, no por lo visto no dice que sea ética eh no sabemos si hay algún cardenal yo que sé que no señor cardenal no, usted de la ropa de oficial ¿no se dice así? sí, sí un cardenal aquí cardenal eh, Valerí voy a esta segunda ¿vale? te ha gustado la segunda no y no sé si me ha gustado o no la veo como mira el nick que utiliza es Peter Griffin versión delgada vale sí que a mí me encanta el nick vale dice hola Valerí tengo 55 años y si le penetro por la vagina a mi mujer mientras le estimulo el clítoris ¿es normal que se vuelva tan loca en medida que me las quiere comer con ansia? es muy buena muy buena es muy buena es muy buena es buenísima yo, yo que no es buenísima ¿dónde tiene la duda este hombre? que no sé porque le bueno porque que es a los 55 años porque le ha resultado el aes horrible eso de la edad me ha llamado mucho la atención porque no pasa nada porque como diciendo uy que sorpresa lo que me ha dicho ahora ella no pasa nada ¿cómo se llama? eh Peter Griffin vamos a ver Peter claro que es normal claro que es normal es más tú siempre estimularé el clítoris está para eso está para eso señores está para eso Valerino lo ha dicho muchas veces señores es la única función que tiene señores heterosexuales con pareja o sin pareja por favor o chicas homosexuales también el clítoris es muy importante o chicas exacto siempre estimuleis el clítoris por favor estimulad estimulad ahí te lía el clítoris lo que te ha dicho estimulad lo que haya el clítoris el clítoris siempre es decir que si no estimulara el clítoris a su mujer no estaría gozando tan vehemente esto lo que yo he dicho nos lo has dicho tú muchas veces la función no se la encuentra no tiene otra función el clítoris que ya hay bastante que la de placer no hay ninguna ningún órgano que no tenga no tenga esa función es que no sirve para nada más Manu y además no lo dice como si no fuera esto está del caso no no claro claro pero es que hoy me levanto hasta que tuviéramos todo el mundo 17, 18 clítoris y la esparda comía de clítoris con la esparda si la esparda es como es te gusta que te la rasque imagínate eso con 17 17, 18 no podrías presentar el programa no podrías no podría presentar el programa con la chaqueta puesta te haría tu reto cinta claro no ¿te acuerdas? ¿cómo así me acuerdo? ¿cómo así me acuerdo? y se siente por todas partes claro cuando se toca ¿dónde más? ¿te acuerdas? ahora mismo me ha cogido ¿de sorpresa? no sé pues si quiere ¿dónde más se nota el clítoris? donde más hay sensibilidad es en el cuarto superior izquierdo aquí se a la derecha para vosotros en el Simon dice el rojo creo que dale al rojo en el cuarto superior izquierdo centrarse ahí señores aquí mira aquí aquí no se ve yo no sé si claro no se ve no se ve nada porque no como me parece que el ejercicio matemáticamente no es complicado dividen el clítoris en cuatro imaginariamente claro pero que hay gente que necesita ilustrarse mira vamos a ver Valerí estas cosas que venlas sobre el terreno sí ¿qué me estás diciendo? ay nos hemos quedado sin tiempo lástima señores nos vemos el martes de aquí al martes sé bueno y si no vaya a ser bueno pasárselo bien ¿dónde? en el cuarto superior izquierdo ¿qué más te digo? no se ve nada no se ve nada no se ve nada Gracias por ver el video.